¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J. Bueno, pues un día más tengo que grabar con el móvil. Espero que ya me llegue una tarjeta ese de mañana y que podamos retomar los vídeos con cámara y bueno, pues alternando con imágenes y con, bueno, pues normalmente los documentos que siempre os paso al mismo tiempo que voy hablando para que vosotros los vayáis viendo porque se hace un poco más ameno el vídeo ya que es bastante largo, pero bueno, como de momento no puede ser, pues os voy dejando este vídeo por aquí. Se trata de Vinicius. Ayer, antes de ayer, después del partido del Atleti, sacaba un vídeo que levantó bastante polvareda acerca de Vinicius, de su actuación frente al Atlético y acerca de lo que en mi opinión es un momento crítico en su carrera en el Real Madrid. Daos cuenta que ahora mismo Vinicius tiene una situación compleja en el sentido de que estaba haciendo buenos números, estaba participando mucho, había marcado goles, asistencias, estaba siendo muy presente, pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte, quizá en los últimos dos encuentros concretamente no lo hemos visto demasiado acertado y no solo es que no lo hayamos visto acertado, sino que es que ni siquiera le hemos visto tanto como nos gustaría, es decir, que ni siquiera ha tenido prácticamente implicación en el desarrollo del juego y eso obviamente nos preocupa. Porque antes, cuando todavía a lo mejor fallaba, pero le veías implicado, le veías que generaba peligro, pues todavía decías, bueno, pues este Vinicius, vale, algún día acertará, hay que darle paciencia, tiempo, no sé qué, pero claro, cuando ya no le ves tanto en la dinámica del grupo es cuando ya empieza uno a preocuparse y en este sentido yo creo que Vinicius tiene que dar pues un puñetazo en la mesa. Está en un momento en el que, bueno, pues a diferencia de mucha gente que o le ha matado o le han salzado demasiado temprano, en mi opinión creo que ya este sí que es el mejor momento para juzgarle. Daos cuenta de que Vinicius es la tercera temporada que juega en el Real Madrid, es decir, ya comenzó con Solari, su andadura y ya sabéis que le fue en general bastante bien, luego tuvo altibajos con Zidane en la vuelta hasta prácticamente esta temporada donde ya parece que sí que estaba contando más para el entrenador francés, pero por desgracia en los últimos encuentros, como digo, no se le ha visto tanto más allá de ese medio gol que marcó frente al Sevilla. Entonces, ¿está preparado Vinicius para jugar en el Real Madrid o por el contrario sería deseable que saliera otro equipo, que fuera carne de cesión, que se traspasara, que entrara en una operación hipotética por Mbappé? Bueno, yo creo que hay que ser todavía pacientes. Lo que es cierto es que, por ejemplo, Vinicius ha mejorado mucho en el aspecto defensivo. Ya os lo demostré en un vídeo con un montón de datos, precisamente, que hablaba muy bien de él cuando jugó frente al Sevilla. Creo que también lo hizo en general bien frente al Atlético de Madrid y también bien frente al Borussia Mönchengladbach en el partido frente a los alemanes. Con lo cual, yo todavía le daría por lo menos un par de partidos antes de decidir. Es decir, por ejemplo, ahora que tenemos una situación en la que Hazard sigue lesionado, en la que Marco Asensio no termina de ser desequilibrante ni deslumbra ni nada, yo creo que todavía un par de partidos serían aconsejables de titular para Vinicius para ver si efectivamente valorar. Es un jugador al que todavía le viene muy grande el Real Madrid, es un jugador para el que está preparado o que está preparado para el equipo o si por el contrario es un jugador que tiene que salir porque efectivamente, aunque tiene talento, no entra en la dinámica del equipo. Y cuando digo que no entra en la dinámica es, por ejemplo, como le dimos el otro día frente al Atlético de Madrid. Vimos un Real Madrid que estaba muy centrado, que jugó mucho por el interior, que cargó mucho también por la banda derecha y Vinicius, en lugar de tratar de implicarse en ese proceso, de ofrecerse, de buscar a sus compañeros, de salir de la línea de Cal, que es donde estaba prácticamente pegado durante todo el partido, allí pegado a la banda, pegado al linier, pues lógicamente yo, a mí me hubiera gustado que se hubiera venido un poco más hacia la zona de protagonismo, donde estaban todos los focos, para hacerse, digamos, valioso para su equipo, es decir, que fuera de ayuda al resto de los compañeros. Por ejemplo, Benzema, eso es algo que hace a la perfección, hombre, obviamente también es más experto, tiene muchos años ya en el Real Madrid, pero creo que Vinicius tiene que aprender de esas cosas, ¿no? Que Benzema, en teoría, es el 9, pero es un jugador que está en muchos sitios diferentes, porque no sólo sabe jugar con balón, sino también sin balón, y en este sentido, Vinicius todavía tiene un largo camino que recorrer. Es decir, si tú estás viendo que la dinámica del grupo se está yendo hacia una banda concreta, o se está jugando mucho por el interior, porque Modric está llegando muchísimo, tienes muchos huecos en el centro del campo que permiten a Kroos y a Modric distribuir y mover el juego por diferentes sitios del interior. Entonces eres tú el que tiene que amoldarse al equipo y no quedarte como un extremo puro, pegado a la banda de Kale, esperando que alguien, pues que se rompa esa dinámica del partido y te pasen el balón a ti para intentar hacer, pues, una de las tuyas y, bueno, pues marcar gol, que también está bien. Pero eso suele ocurrir cuando el partido está muy cerrado, cuando no encuentras huecos, cuando no puedes penetrar por el interior y entonces empiezas a buscar las bandas, evidentemente ahí sí que el equipo te va a buscar a ti. Pero si tú estás viendo que tu equipo está encontrando espacios suficientes por interior y por derecha, entonces arrímate un poco más esa zona de protagonismo e inténtalo tú también. Eso yo creo que es lo que Zidane le pediría a Vinicius y creo que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Saber que dice, bueno, yo soy un extremo, puedo desequilibrar, puedo desbordar, todo ese tipo de cosas, pero también me tengo que amoldar a las necesidades del equipo cuando estamos viendo que la dinámica del juego va por otros derroteros. Porque si tú te quedas ahí pegado o te quedas aislado, evidentemente el equipo no va a jugar para ti porque se está llevando peligro por derecha, se está llevando peligro por el interior, ¿para qué te va a buscar a ti? Si ya de hecho está prácticamente solucionando el partido por otro sitio, entonces eres tú el que se tiene que amoldar a esa dinámica. Así que al igual que a nivel defensivo, evidentemente, entonces a nivel de ofrecerte al equipo para otras tareas, para otras cuestiones, arrastrar marcas, buscar desmarques de ruptura, fijar, mejor dicho, en este caso a los centrales, aunque eso sería en este caso una tarea de Benzema, pero en cualquier caso si no lo hace él puedes estar tú. Ser más asociativo, ser más solidario, todo ese tipo de cosas son las que yo creo que tiene que trabajar Vinicius y en mi opinión. Si en estos dos partidos, mañana frente a Athletic de Bilbao y luego el siguiente encuentro, no recuerdo exactamente contra quién es, pero el siguiente encuentro lo hace exactamente igual. Yo creo que ahí sí que podríamos valorarle un poco mejor. Si no se integra dentro de esta dinámica del equipo, dentro de esta dinámica del grupo, el Real Madrid con Lucas Vázquez, con Rodrigo, sigue llevando o cargando el peso del juego por la banda derecha o incluso por el interior con un gran Modric ahora mismo, entonces me parece que si él no consigue dar ese paso adelante, me parece que va a tener complicado continuar en el Real Madrid porque al fin y al cabo si no es imprescindible para el equipo, si no aporta nada, entonces vamos a tener evidentemente un problema y vamos a tener que reconsiderar la situación de Vini en el Real Madrid. Como digo, yo creo que todavía es hasta cierto punto pronto. Creo que todavía sería conveniente eso, darle un par de partidos más, ver cómo va la situación, puesto que ahora en general el Real Madrid está viviendo en una suerte de burbuja, en una suerte de, no sé cómo decirlo, de un momento de euforia del que todavía no se ha bajado y lógicamente, bueno, pues ahora lo de Vinicius queda ahí un poco apartado, pero si el Real Madrid, por ejemplo, estuviera cosechando malos resultados, entonces la situación de Vinicius sería todavía más cantosa, más clara y seguramente ya se le estarían echando mucho encima. Y bueno, pues yo particularmente le animaría a dar ese paso adelante porque en una tercera temporada, si no estás demostrando, si no te conviertes ya prácticamente en imprescindible del entrenador, entonces tienes muchas papeletas de salir porque al final el Real Madrid no espera a nadie y tampoco va a guardarte, no lo sé, toda la vida, o sea, una cosa como la de Benzema, por ejemplo, a día de hoy a mí me parece muy difícil que ocurra, Benzema al final contó un poco con el favor de todos los entrenadores, con Mourinho, con Pellegrini, con Ancelotti, con Rafa Benítez, con Zidane, porque al final también ofreció un poco de todo, entonces al final todos llegaron a comprender que no era el típico nueve goleador que revienta porterías, no, no, sino que te ofrecía algunas prestaciones más y en teoría si Vinicius hiciera algo parecido, entonces yo creo que sí que se podría ganar el favor de Zidane, pero en tanto en cuanto eso no ocurra, dejadme que os diga que yo lo veo bastante, bastante complicado. Así que bueno, pues todo será esperar, todo será a ver qué hace Vinicius, a ver su carácter, yo creo que tiene que pasar esta dura prueba y bueno, pues a ver qué ocurre. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis por supuesto y suscribíos a mi canal, Doctor J.